Yo, yo soy el loco que pasea por tu calle que cuando menos te lo esperas aparece que gana tiempo para ver como apagas la luz antes de ir a dormir yo hice del tiempo un aliado, un fiel amigo corrí ciudades para estar al fin contigo y me enfrenté más de una vez al fiero amor Tú, la sentinela en mis noches de tormenta la consejera que siempre me anda dispuesta el huracán de mis secretos y mis sueños Tú, la vieja historia que jamás está resuelta débil olvido que dejó la puerta abierta para que vuelvas sin pedir permiso Déjame caminar a tu lado siempre Déjame deshacer cada septiembre Sabes que cuidaré todas tus rarezas y si te queman dentro o te duele el alma que a mí también me duela que a mí también me duela Yo, yo soy el hombre del que no tienes respuesta un alma libre que se escapa y que se queda el universo de una piel sin condiciones Yo, yo soy el silencio de los besos cuando escapan y de arrebatos te alimentan y destapan todo lo que ya sé de ti, bendito amor Déjame caminar a tu lado siempre Déjame deshacer cada septiembre Sabes que cuidaré Sabes que cuidaré todas tus rarezas y si te queman dentro o te duele el alma que a mí también me duela que a mí también me duela Déjame caminar a tu lado siempre Déjame deshacer cada septiembre Sabes que cuidaré todas tus rarezas y si te queman dentro o te duele el alma que a mí también me duela que a mí también me duela que a mí también me duela